Bien amigos, vamos a ver cómo analizar bien a nuestro rival. Punto número uno, por orden, ojos, cara, lenguaje corporal. ¿Cómo están sus ojos? ¿Está nervioso? ¿Está así? Mirando a todos los lados. Normalmente si está nervioso es menos peligroso que si está en calma. Normalmente esa gente suele ser más peligrosa. Punto número dos, chulería falsa. Yo estoy el puto amo. Perdón, no me sale bien. Si lleva una chulería falsa probablemente lo está haciendo para generar en ti una reacción, para que te acobardes. Ese es su objetivo. Si realmente es alguien que confía en sus habilidades, no le hace falta ir con una arrogancia brutal intentando que tú te hagas más pequeñito. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad. Le da igual lo grande o lo pequeño que seas porque él se siente confiado y sabe que en cualquier momento está listo para actuar. Y este es el punto número tres. Perro ladrador, poco mordedor. Si habla y habla y habla, incluso, aunque no sea de manera especialmente arrogante, pero está todo el rato soltándote y explicándote por qué es muy bueno y por qué tú no y por qué él te ganaría y por qué él tiene ciertas habilidades y por qué no sé qué. Y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puede golpear así y puede yo. He estado practicando con Pepito y después fulanito y a mí me han enseñado. Si hablas mucho en exceso en una situación en la que más vale que estés callado... Probablemente seas político. Probablemente sea. La arrogancia y la chulería excesiva, si es alguien que sabe pelear, no le va a hacer falta. ¿Por qué? Porque no quiere hacerte a ti más pequeñito. Da igual el tamaño que tú tengas. Él confía en sus habilidades y no tiene por qué ir diciendo gilipolleces. Ya sabéis, punto número uno. Detectar el grado de nerviosismo viendo sus ojos, su cara, el lenguaje corporal. Punto número dos. Si tiene una chulería o arrogancia excesiva, probablemente tenga poca experiencia. Punto número tres. Perro ladrador, poco mordedor. Punto número cuatro. Te subestima. Pégame, venga. Pégame. Anda, va. Dame tu mejor golpe. Avanti, venga. No sabe contra quién se enfrenta. Probablemente es porque nunca le han partido la cara. Así de fácil. Si te subestima es porque nunca le han pegado, nunca se ha llevado un ostión de alguien más bajito que él o de su mismo peso o lo que sea. Entonces, no tiene experiencia. Efectivamente. Punto número cinco. Posiciones de combate absurdas. Si sube los puños en exceso o incluso si intenta ahí ser Mike Tyson así. O si a lo mejor se pone de puntitas. Esto es algo que hacen muchos. Que se ponen así. Y suben y dan saltitos excesivos así. No tienen idea. Así que esto también os puede ayudar a detectar si contra aquel que os estáis enfrentando es peligroso de verdad o solamente un patán hablador. Y esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Ya sabéis. Punto número uno. Grado de nerviosismo leyendo su lenguaje corporal, ojos y cara. Punto número dos. Arrogancia, excesiva, chulería. Esto viene a vuestro favor porque no tiene ni puta idea probablemente. Punto número tres. Perro ladrador, poco mordedor. Punto número cuatro. Si es alguien que te subestima, probablemente nunca le hayan partido la cara. Punto número cinco. Posiciones absurdas de combate, saltitos y otras memeces y historias. Así que nada más. Ya sabéis. Os dejamos el enlace al brutal proyecto Z en la descripción. Pasaros en la de echar un ojo. Y también el enlace a mi Instagram. Mi Instagram y el del señor Rodri. Ahí los tenéis. Pasaros para un poco más de contenido extra y tal y cual. Nada más. Ya sabéis. A entrenar. Voy a sacar a la pobrecilla de ahí dentro. Va, 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 va. No, 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 no. ¡Ahhh!